¿Por qué la imagen no se improvisa? De repente films Aunque he llegado tarde a tu vida Y sé también que otro querer está a tu lado Más por ti todo daría por vivirte en mi presente Ignorando tu pasado No sabes cuánta dicha me darías Al sentir solo un instante Que se desnude tu alma con la mía Aunque peque por amarte Hoy vive mi corazón Un pecado de amor De caricias prohibidas Un infierno de inquietud Sin saber por qué eres tú A quien mi alma elegiría Mi pecado de amor Es amarte así nomás Sin mirar tu compromiso Más lo único que sé Es que a ti te quiero amar Sin atarte a amor prohibido Amor prohibido Más lo único que sé Tan solo quiero compartir contigo Esos momentos que nos brinde al fin la vida Cuando anhele tu querer Que cuando te llame estés Di que aceptas vida mía No temas, sé muy bien que puedo amarte Conservando las distancias No pretendo ser cadena en tu vida Con las que ya tienes basta Hoy vive mi corazón Un pecado de amor, de caricias prohibidas Un infierno de inquietud Sin saber por qué eres tú A quien mi alma elegiría Mi pecado de amor Es amarte así nomás Sin mirar tu compromiso Mas lo único que sé Es que a ti te quiero amar Sin atarte a amor prohibido Amor prohibido